Hoy te vi con él y te noté un poco seria Tu mirada no le vela, que por mi te desvelas Yo se que él, no te da lo que esperas Y cuando te le entregas, es a mi quien desea Querer y amar, no es lo mismo Tu estás con él, pero sueñas conmigo Querer y amar, no es lo mismo Tu estás con él, pero sueñas conmigo Y yo llevo tiempo buscándote No te encontré porque estás con él Y yo no sé más ni qué hacer Porque no tengo tu querer Yo no sé tú qué vas a hacer Me llamas a mí o lo quieres a él Decídete, piénsalo bien Porque si no te vas a querer sin ti Recuerdo aquella noche Cuando tú me juraste En quererme y amarme Y nunca olvidarme Recuerdo aquella noche Cuando tú me juraste En quererme y amarme Y nunca olvidarme Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar tu beso Rosa, perfume de tu piel Ni de la noche que ya cuando te hice A mi mujer Ni las veces que juramos Siempre locked puedo Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar tu beso Rosa, perfume que הח Ni de la noche que ya cuando te hice A mi mujer Ni las veces que juramos Siempre economizar Sólo viven si Valorizas tu querer Si te hacen sentir mujer Y te llena de placer Ya olvidalo Solo dime si es Ya olvidalo Es lo que aro y es fiel Ya de malo Si te hacen enloquecer Y te guisa la piel Ya dime que una vez Si me quieres perder O decides por él Aguardo una esperanza aquí mujer Dime que piensas hacer Me desespero Pues aún te quiero Tú sabes bien que por ti me muero Querer y amar no es lo mismo Tú estás con él Pero sueñas conmigo Querer y amar no es lo mismo Tú estás con él Pero sueñas conmigo Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar tus besos Rosa, perfume de tu piel Dile la noche a aquella Cuando te hice mi mujer Dile al que se quebramos En veces no es fiel Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar tus besos Rosa, perfume de tu piel Dile la noche a aquella Cuando te hice mi mujer Dile al que se quebramos En veces no es fiel Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar tus besos Ni la noche que llevo en noticia mi mujer Ni la noche que juramos siempre siendo fiel Ni la noche que juramos siempre Ni la noche que juramos siempre